Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y soy entrenador certificado para Ableton. En el presente video te quiero compartir la forma en la cual utilizo algunos audio effects dentro de AudioFX Racks para crear amplificadores y efectos interesantes para utilizar con instrumentos musicales conectados por línea. ¡Vamos a comenzar! Para poder empezar a hacer todo este diseño con Ableton Live, la primera parada es conectar el instrumento directamente por línea. Entonces, acá tenemos el software que resembla la mixer o mezcladora en la Universal Audio. En este caso estoy utilizando la Apollo Solo y en Analog 2 tengo el micrófono, como puedes ver, y en Analog 1 está conectada la guitarra. En orden de recibir un buen sonido para poder trabajar con él, no debemos clipear o generar distorsión innecesaria. Entonces, si te das cuenta cuando toque, simplemente estoy revisando que con la forma que tengo de tocar, estoy en un rango saludable. Si estuviéramos en números rojos, vamos a generar ruidos y distorsiones innecesarias a la hora de diseñar, nos podrían generar un problema. Ya que tenemos la parte de la conexión física hacia la interfaz, vamos a ir al software. Obviamente debemos seleccionar en la entrada, Universal Audio es la interfaz que estoy utilizando. Y en este caso, como estoy conectado en la primera entrada, ahí estamos recibiendo. He preparado aquí varios efectos que nos pueden servir para hacer diferentes cosas, pero ahora tengo encendido lo que yo considero mínimo que tenemos que añadir en esta cadena. Lo primero, obviamente, Tuner, que es un afinador. Simplemente voy a dejarlo encendido y prender el canal. Aprovecho de esticar la afinación. Genial. Lo segundo es el cabezal o el amp. Podemos encontrarlo en efectos de audio amp y simplemente lo arrastramos acá. Lo voy a encender y te puedes dar cuenta que estos botones nos van a permitir diferentes configuraciones que va a cambiar el sonido de una manera bastante radical en algunos casos. Y los diseños de estas carátulas ressemblan a algunos amplificadores icónicos. También tenemos debajo. Y otra cosa que, obviamente, no puede faltar. Vamos a dejarlo aquí en Clean. Vamos a tocar un momento. Scene amp. Sí, le entrega bastante presencia a los medios agudos, ¿no? Esto justamente lo hace este parámetro de Presence. Y también, si le quisiéramos añadir ganancia, podemos utilizar este parámetro, así como una ecualización a tres bandas. Luego, a su derecha, tengo cabinet, que lo podemos encontrar también en los efectos de audio. Y cabinet va a ser la caja o las bocinas, no sé cómo le digan en el país donde tú estés, los speakers de el amplificador. Y tenemos diferentes configuraciones. En este caso, yo me voy a inclinar por una configuración de dos bocinas de 12 pulgadas. Nótese que también hay una versión de bajos. Y ya que están estas tres cosas prendidas, bueno, en verdad, tuner no suena, pero siempre es bueno poder checar la afinación. Voy a ir a la posición de la cápsula superior de mi guitarra eléctrica. Cambiamos. Suena bonito, bastante brillante. Y vamos a poder cambiar rápidamente de modelo de amplificador con algunos resultados bastante exagerados. Por ejemplo, si voy aquí a Boost. Aquí te das cuenta cómo aumentó la ganancia, ¿no? La manera que tengo para navegar entre las diferentes posibilidades de cabezal es simplemente presionando Command-M. Acá tengo un pedal, que es el Logidi UMI 3, que tiene sencillamente tres botones y la conexión para un pedal de expresión. Ahora que intento hacer un wah-wah o un pitch shifter, vamos a utilizarlo. Pero ya con el que tengo a mi izquierda, puedo sencillamente cambiar del tipo de amplificador. Cuando estoy haciendo este tipo de diseños, siento que al utilizar esta configuración de controladores MIDI como más de guitarrista, me entrega una posibilidad algo más cercana a lo que vería en el mundo real a la hora de estar modelando el sonido para mi instrumento. Muy bien, entonces simplemente estoy cambiando con el pedal. Creo que me voy a quedar en Boost por un momento. Le añade una saturación interesante. Definitivamente uno de mis favoritos con la última versión de Ableton Live es Hybrid Reverb, que nos va a entregar este reverb de dos porciones. Tenemos la parte de convolución y la parte algorítmica. Estoy aprovechando de filtrar las frecuencias medias graves y que la parte más de los medios agudos reciba el toque de reverberación. Ok, está bastante bueno. Y también, en orden de prioridad, es que por lo general, en el momento de estar cambiando entre diferentes sonidos y posibilidades, quizás nos va a venir muy bien un compresor para cazar los picos de los volúmenes que vamos generando. Entonces, es justamente la forma en la cual estoy utilizando este preset de Glue Compressor que podemos encontrar en los efectos de audio Glue Compressor. También puede que tu copia de Ableton esté configurada en la dinámica de agrupar en carpeta. En lo personal, nunca me pude acostumbrar a esta, pero básicamente puedes encontrarlo en Dynamics Blue Compressor. Aquí hay un triángulo que nos va a mostrar los presets disponibles y aquí dice Control Dynamics. ¿Y qué va a hacer este dispositivo? Básicamente, no está levantando el volumen, para eso tenemos la perilla de Make Up, pero lo que hace el Threshold es decirle que a partir de cierto umbral, deje pasar una cantidad de decibeles en función de esta perilla, que es el Ratio o Ratio. Entonces, básicamente estoy diciendo que por cada 4 decibeles que sobrepasen este umbral, solo va a dejar pasar uno. Y ahí puedes ver cómo está actuando. De esta forma tenemos un sonido más consistente al cambiar las diferentes posibilidades de la cadena que estamos diseñando. También siempre creo que es bueno intentar hacer un trémolo. Para ello estoy utilizando el preset que viene con Auto Pan. Podemos encontrar Auto Pan en efectos de audio. Y justo también tiene un preset que se llama trémolo. Entonces, lo que va a hacer esto, vamos a ver al tocar. Va a abrir y cerrar el volumen con la curva que nosotros decidamos modelar por acá. Creo que eso me gusta. También tenemos diferentes formas de LFO. Creo que una de las cosas que más me gusta es la flexibilidad que me permite el efecto al ser diseñado con este dispositivo, porque tenemos la posibilidad de cambiar la forma del LFO. Diferentes posibilidades que nos van a dar mucho nivel de control. Quizás mi parte favorita también es la saturación. Entonces aquí tengo varios elementos que me van a permitir saturarlo todo. Pedal tiene tres configuraciones básicas. Vamos a tener Overdrive para sonidos un poquito más suaves. Distort, que va a ser básicamente una distorsión. Si lo tuyo es esa onda Iron Maiden y así, creo que te puede venir muy bien. Nótese que lo uso en parámetros muy bajos, porque esta cosa sí puede meter muchísima distorsión. Y con la distorsión viene el ruido. Y el FUS vamos a tener una distorsión más quebrada, en el estilo de White Stripes y Jimi Hendrix. Y bueno, aquí también le quité graves, porque mi guitarra tiene muchísimos graves y siento que pierde un poquito el perfil del sonido cuando yo estoy modelando para la guitarra. Recuerde que en un arreglo posiblemente tenemos bajos y otros elementos que vayan a esas frecuencias. Así que poder en la cadena, cada uno de los elementos que estoy diseñando, considerar que no voy a exacerbar tanto los graves, es una excelente opción. Así que sencillamente le vamos a quitar un 30%. Vamos a parar con el Overdrive. Voy a poner en Clean el Amp. Vamos a ir aquí al pedal. Notas si que pasa cuando le voy a dar a la ganancia, ¿no? Voy a exagerarlo bastante. Distort nos va a dar esta pegada mucho más exagerada. FUS para qué decir, totalmente quebrado. Me gusta ese sonido, suena bastante interesante. Pero bueno, lo voy a dejar en Overdrive y un Gain bastante bajo. Quiero hacer un sonido tipo Crunch, el que estoy buscando ahora. Y vamos a probar. Eso está bien bonito. Por último, voy a intentar diseñar algunos de mis efectos favoritos que utilizan el pedal de expresión. El pedal de expresión está conectado a el controlador MIDI que posee dicha entrada y estoy utilizando el de MUG, el EP3. Así que sencillamente va a funcionar como un control de una perilla de un controlador MIDI normal, ¿cierto? Pero con el factor de forma convenientemente de un pedal de volumen, ¿cierto? Así que voy a primero hacer un wah-wah. Obviamente voy a utilizar el autofilter. Y este modelo de curva es el Band Pass. Básicamente el sonido lo da completamente la resonancia. Y también podemos calibrar cuál es el mínimo de frecuencia y el máximo donde va a interactuar este autofilter, ¿no? Básicamente un wah-wah está haciendo como un barrido de frecuencias en un lugar muy específico. Vamos a oír. Entonces, vamos a ver qué tal. Ok, sí funciona. Quizás el limpio para ver qué tal. No está nada de mal. Aparte que en el autofilter vamos a tener la posibilidad también de añadirle algo de saturación al modelo del filtro, ¿cierto? Con la perilla de drive. Y obviamente la resonancia es definitivamente lo que le da el sonido. Mira, si se la bajo, queda completamente fuera de lugar el sonido. No da este sonido de los medios agudos que es tan característico del wah-wah. Nótese también que acá hicimos la pendiente menos abrupta al ponerlo con la caída de 12 decibeles. Creo que ese es el sonido que andaba buscando. Y creo que la última cosa que en verdad yo soy fan es utilizar el nuevo efecto que es el shifter. Entonces lo que hice fue utilizar mi pedal para controlar esta perilla. Te das cuenta que también está asociado al autofilter para el wah-wah, pero en este momento está apagado. Entonces voy a presionar Command M y vas a darte cuenta que tengo varias cosas asociadas a los pedales que tengo. Entonces Control Change 11 es el pedal justamente de expresión. Y estoy controlando en el caso del pitch el mínimo y el máximo para que suba una octava. Y no lo había mencionado anteriormente, pero es bueno aclararlo. Acá también selecciono la frecuencia, el mínimo y el máximo. Y este es el rango que más o menos me dio el sonido que andaba buscando. Tienes que hacer tus experimentaciones. Entonces ahora, si todo sale bien. Vamos a poner algo un poquito más pesado, quizás rock. Con un poquito de overdrive. Suena bien raro, pero esto se parece bastante a los pedales de pitch shifter que utilizaba Tom Morello. Y en verdad me encanta poder diseñar estas cosas adentro del software Ableton Live. Y bueno, ya que tenemos todos estos efectos en la cadena. Hay muchas cosas que podríamos diseñar y lo mejor sería añadirlos todos dentro de un rack de efectos. En orden de crear el rack de efectos. Simplemente ya con todos los elementos que más o menos siento que van a venir bien. Selecciono todo con Command A y luego Command G. Y van a estar todos adentro del mismo rack de efectos. El tuner tiene que estar siempre sí o sí. Sin embargo, vamos a intentar primero hacer un amplificador lo más limpio posible. Entonces, voy a quitar los mappings de acá por un momento. Perfecto. Entonces, lo primero que necesito es a cada uno de los parámetros que quiero añadir para los controles macro. Simplemente ir sobre ellos que están ya dentro del AudioFX rack. Y me dice mapear a Macro 1. Entonces, esto está muy bien porque aquí voy a seleccionar el tipo de amplificador, ¿no? Entonces, creo que de primera voy a ir con Clean. Luego de eso, podríamos encontrarnos con... Definitivamente, el control de Dynamics creo que tiene que ir siempre. Lo voy a dejar ahí por cualquier cosa. Y Hybrid Reverb, creo que lo podríamos encender también con Macro 2. Y por qué no, vamos a jugar con el Dry Wet en el Macro 3. Entonces, vamos a ponerle un titulito algo más. Hybrid Reverb, Dry Wet. Aquí, Hybrid Reverb, On. Vamos a ir a esta camarita y vamos a encontrar una posibilidad de añadir variaciones macro. Estamos listos para diseñar nuestro primer preset. Vamos a asegurarnos de estar en Clean con esta perilla. Te das cuenta cómo podemos movernos en las diferentes posibilidades de amplificador. Luego, me aseguro que esta perilla, al estar a la derecha, está encendido Hybrid Reverb. Y vamos a controlar el Dry Wet en 50%. Está bien para comenzar. Y le tomo una foto. De esta manera, vamos a tener Clean. Y podemos gatillar esta posibilidad al darle clic en este botón. Vamos a escuchar. No está nada de mal. Vamos a intentar algo más. Voy a, quizás, armar algo un poquito más pesado. Entonces, el Overdrive lo voy a mapear a la macro número 4. Vamos a ponerle un nombre. Y, sencillamente, me aseguro que esté prendido. Quizás no necesito el Hybrid Reverb. Y le vamos a quitar el Dry Wet, no más para estar seguros. Vamos a irnos con Boost. Vamos a poder escuchar lo que estamos haciendo. Voy a intentar darle un poco más de saturación a la señal. Obviamente, este diseño, de buenas a primeras, intenta resemblar cómo un guitarrista o un instrumentista alinearía el flujo de la señal. La guitarra a los pedales, al final los pedales de tiempo, y luego nos vamos al amplificador. Pero aquí tenemos más opciones, ¿no? Podríamos volvernos completamente locos y hacer unas configuraciones, encadenamientos muy elaborados. Pero quiero mantenerlo simple para este video. Sin embargo, me gustaría, quizás, añadir, por acá lo tengo, a Beat Warmer. Que le va a dar un poquito más como de calor al sonido que está saliendo por el amplificador. ¿Está bonito? Quizás es un poquito mucho. Vamos a darle quizás dos. Exacto. Me gusta. Bien, entonces. Botón sobre el encendido de este device. Mapear a Macro 5. Nombre descriptivo. Y ahora que ya tengo el sonido que quería. Notas que en Clean aparece un asterisco. Esto nos indica que las perillas cambiaron de posición. Esto es obvio porque estábamos diseñando otro sonido. Y le voy a dar en New. Y le voy a poner Warm Dist. Me gusta ese sonido. Si vamos a Clean. Queda bien bonito. Me gustan ambos. Voy a poner Command M. Y ahora con estos botones puedo navegar en los presets. Entonces acá voy a bajar. Acá voy a subir. Y con este lo vamos a gatillar. Si todo sale bien. No puedo moverme en la lista sin ningún problema. Clean. . Bastante bien. Vamos por último a intentar hacer algo con el Wah Wah. Para tener aquí un rack sencillo. Para utilizar con los sonidos clásicos. Que me puedan funcionar en varios contextos. Entonces. Quiero basarme en el de distorsión que acabo de diseñar. Bien. Me voy a quedar con Blues por acá. Y voy a prender el auto filtro. Entonces. Necesariamente. Tenemos que mapearlo a una macro disponible. Recuerde que a partir de Live 11. Tenemos un total de 16. Así que estamos con más que suficiente. Wow. Genial. Entonces me aseguro que esto está prendido. Cierto. Y ahora. Voy a asignar la frecuencia del auto filtro. A otro control macro. Y ahora. Donde voy a Map. Selecciono que la Frequency. Va a estar entre más o menos. Doscientos veinte. Y dos mil trescientos. Era el número que más o menos yo tenía ahí. Ahora. Si presiono Command M. Voy sobre el Wah Frequency. Muevo mi pedal. Y ahora está asignado. Si todo sale bien. Funciona. Vamos a hacer New. Wah Blues. Perfecto. Vamos a navegar entre los tres sonidos que hicimos. Vamos con. Clean. Vamos luego a Warm Distortion. Por último. Vamos al Blues con el Wah. конфilerismo. Loa�'. Vamos a encontrar en los audio. Efecto Racks. gran posibilidad de diseñar diferentes sonidos para nuestros instrumentos conectados directamente al software muy bien creo que eso es todo de mi parte estoy las gracias por ver este vídeo y hasta la próxima